¿Alguna vez has tenido problemas con el paso de la paloma de Blores de Death? En este corto te va a ayudar para al menos la primera de ellas y que la consigas de forma muy rápida. Por si no lo sabías, la primera de las palomas, ojo, solo la primera, siempre aparece en tres posibles ubicaciones nada más. Y es dentro de la prisión, ya sea afuera de la cafetería justo aquí, en la zona inicial donde aparecíamos en Mobos de Death, justo arriba de esta estantería. Y la última ubicación sería atrás de donde estaba Electric Cherry, en Mobos de Death o aquí al lado de la mesa de crafteo. Esto lo supe gracias a un suscriptor barra hater, Naibot, que cuando me lo contó no me lo creía, pero ya lo he hecho el easter egg muchas veces desde que me lo dijo. Y tiene razón, siempre aparece en estas tres ubicaciones nada más. Y en un futuro te traeré otro tip para las siguientes palomas y cómo encontrarlas mucho más fácil. Adiós.